El segundo día consecutivo, el edificio del Parlamento de Georgia fue blanco de morteros y escenario de intensos combates, entre los que apoyan y los que se oponen al presidente de la República, Sviad Gamsakurdia, quien estaría refugiado en un sótano del Parlamento. Al menos 18 personas han muerto en los enfrentamientos, que comenzaron el sábado cuando un grupo de opositores acusó al presidente de tratar de implantar una dictadura en la República. Georgia ha declarado su independencia de la Unión Soviética y es la única república que no se ha unido a la mancomunidad de estados independientes creada por Boris Yeltsin en reemplazo de la Unión Soviética. Los incidentes en Georgia son precisamente lo que Mikhail Gorbachev temía y va a ocurrir al disolverse la Unión Soviética. Y según su portavoz, es para evitar otros incidentes de ese tipo que el líder soviético ha venido a hacer.